El miércoles 24 de julio pasará la historia del fútbol por las controversias en el partido entre Argentina y Marruecos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras los 90 minutos de juego, se añadieron 15 minutos más y Argentina logró empatar el juego a dos goles, en lo que parecía ser la última jugada del partido. Sin embargo, la emoción se vio interrumpida por una invasión de campo y el lanzamiento de objetos por aficionados por parte de los marroquís, lo que llevó a la suspensión temporal del juego. Aunque el estatus oficial indicaba finalizado y la selección argentina había publicado el empate en redes sociales, el partido se reanudó casi una hora y media después. Tras revisar el VAR, el gol argentino fue anulado por un fuera de lugar y el marcador final fue de 2 a 1 a favor de los marroquís. Messi mostró su incredulidad en Instagram con un insólito y un emoji de sorpresa, justo después del silbatazo final en el estadio Joffrey Gitcher.